Bueno, el balance del primer mes que cumplimos el 2 de septiembre, efectivamente es un balance que nos lleva a continuar la misma labor que en su momento hizo la SuperSalud. Es un tema de cartera importante, no podemos generar efectivamente una utilidad si no hacemos un cobro efectivo. Es por eso que la Superintendencia cuando nos deja la medida de supervisión, esa medida nos ayuda de alguna manera a apalancar esos acuerdos que se hicieron en su momento, se cumplan. Pero más allá de ese cumplimiento, nosotros debemos generar unos nuevos acuerdos. Por eso es importante decirles que el hospital ha generado nuevos acuerdos en esas mesas, aproximadamente 2.600 millones. Buscar que el objetivo del hospital, que sea la prestación del servicio, mejore. Cada día hacemos esa actividad y la intención de nosotros es que el hospital cumpla con su mayor logro, que es prestar servicios de alta complejidad con calidad. El comportamiento de la facturación se sostiene, igual en el mes de agosto facturamos un poco más, son 11.546 millones que representa la facturación en este momento. Hay que tener en cuenta que la facturación de servicios nos va a generar a nosotros de alguna manera que logremos el objetivo, que es prestar los servicios de salud. De las 7 PS que están en deuda con el Férico, ¿cuáles se han puesto en regla? Bueno, de los acuerdos que se han logrado, Medimas es una de ellas. Ustedes saben que la población es bien grande, 9 PS, COPSO, son acuerdos que son importantes para el hospital. Se han logrado, se han logrado esas mesas y que de alguna manera tengamos un flujo de recursos. En este momento tenemos el personal al día, se pagó la planta temporal, la planta definitiva, los supernumerarios. En este momento no tenemos deuda ni de parafiscales ni de seguridad social, o sea, estamos al día.